Ahora si el que sigue, el que sigue, ahora si vamos a cambiarle, eso es, eso es, pónsela, pónsela, eso es, eso es, eso sí sabe, eso sí sabe, eso sí sabe, suelo, 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 eso es, eso es, quiebra la quiebra. Y yo les pregunto, ya sé que alzada, quiebrala, quiebrala, no hace nada, no muerde. Eso mira, así se agarra, así se agarra. ¡Ey! 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 Uno de los puñados, uno de los puñados, ahí sale, así se baila. ¡Ey! 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 No se agarra, no se agarra. No se agarra, no muere. Eso, mira, así se agarra Así se agarra Eso Eso, ¿quién sigue, quién sigue? ¿Quién sigue, quién sigue? Otra vez el espuñado, eso, mira, ahí está, señor Eso, sí, eso Nos está pidiendo la peinada, por favor El señor me dijo que cuando bailara Le tocáramos la de la peinada Santa Rico, ahí dice ¡Chum, chum, 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 chum Eso 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 Y sabes, ¿sí está tocando? Y no me importa tomar La buena vivazón se ve, se ve, se ve Y yo, hey, hey Manos de la peinada Ey, ey, ey Dime cómo te llaman Ey, ey, ey Y mi mundo entró acá Ey, ey, ey Miren canta ¡Gracias! Pedimos a la señora Juanita Orozco y Felipe Ruiz, papás del novio, pasar a bailar el baile. ¡Gracias! En este momento pasa la señora Adela Cruz Santiago y Gustavo Pablo Hernández, papás de la novia. En este momento pasa Leticia Ruiz, hermana del novio y Reyes López, cuñado del novio. ¡Gracias! Pedimos la presencia de Ramona Santiago y Silomena Santiago, abuelitas de la novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!